Otra cuestión que era urgente y prioritaria para nosotros era reducir la cola y agilizar el padrón municipal. A mí me preocupaba mucho que de cara al momento de las posibles olas de calor que vengan este verano, las altas temperaturas, hubiera gente esperando en la calle horas al sol para hacer una tramitación de padrón municipal. Para mí, una Administración moderna, una Administración empática, no puede permitir que la gente esté horas al sol esperando para hacer un trámite. Hoy mismo, si ustedes han pasado por ahí, ya no hay colas en el padrón. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues les diré. En primer lugar, a partir del lunes, de forma inmediata, hemos reorganizado la atención y el servicio, dividiendo en dos tipos de tramitación. Hemos dividido la atención en dos tipos de atención. Hemos puesto cuatro mesas nuevas en otro espacio municipal que está dentro de la casa y donde la gente puede esperar con tranquilidad. Y, por tanto, hemos reorganizado el servicio de forma que hay como dos lugares de atención, reforzando en uno de ellos en cuatro mesas más. Hemos articulado un sistema a través del cual la persona sabe a qué hora exactamente va a ser atendido. Y, por tanto, no tiene que hacer la cola durante toda la mañana. Hemos habilitado espacios internos en el Ayuntamiento de Valencia, ventilados, refrigerados, para que la gente esté esperando en un lugar digno y oportuno. Eso no supone esconder la cola. Eso supone no someter a la gente a altas temperaturas. Hemos cambiado el paraguas del anterior equipo de gobierno por una zona ventilada, refrigerada, donde pueden estar tranquilamente. Y donde, además, no van a tener que esperar toda la mañana. Saben a qué hora van a ser atendidos. Gracias. 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 Gracias.